Música Incluir la perspectiva de género en el programa de pregrado de la Escuela de Trabajo Social de la UIS fue el objetivo del intercambio académico y de asesoría brindado por la profesora Marike Van Heysel de la Universidad de Utrecht, Holanda en su reciente visita a la UIS. Estamos buscando la, bueno en lo global la equidad de género. Entonces el proyecto en que estamos trabajando desde el NUFEC, Holanda que lo financia la Universidad de Utrecht que represento yo y MDF que es una consultoría que trabaja la parte logística digamos. Aquí en Colombia con cuatro universidades, tres en Bogotá y aquí la UIS en Bucaramanga. Un proyecto de transversalización de género en la educación superior. La docente e investigadora en antropología cultural destacó los alcances de la iniciativa desarrollada en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Relacionadas con la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia. Las políticas, las temáticas en la educación superior son dominadas mucho por los hombres y por la masculinidad. Entonces para abarcar realmente a toda la sociedad de una manera inclusive es importante también tomar en cuenta a las mujeres y a la feminidad. Al destacar la profesora holandesa el liderazgo de la Escuela de Trabajo Social en torno a la temática compartió algunas de las recomendaciones entregadas a directivas y docentes durante la asesoría académica brindada en su visita al campus principal de la UIS. Con trabajo social por ejemplo que tiene una importancia grande para el trabajo con la sociedad entonces de esa manera de la universidad se pasa a la población. Entonces ya enseñando a las estudiantes una perspectiva de género esperamos que eso luego se refleja también en los proyectos de desarrollo, en el trabajo social, en todo lo que se trabaja con la población colombiana. ¡Gracias!